Nos quedamos sin gasolina en vez de no gracias Martu, allá tenemos otro coche de estos blindados No gracias Allá está, el coche blindado Si Hay una moto también ¡Jaja! ¡Supra mierda el coche! ¡Mira el agua eso fue! Me pasó lo mismo antes ¿Va o no? No, mira se puso al lado del otro Ya estamos listos